San Jacinto es una de las zonas turísticas más visitadas, no sólo de la capital, sino del departamento. Sin embargo, históricamente este lugar carece de servicios básicos, lo que hace que se incremente la contaminación medioambiental. Más aún cuando hasta la fecha no existen proyectos que vayan a solucionar estos problemas. Según Marco Antonio Alfaro, comunario de San Jacinto, existe la predisposición por parte de los propietarios de las cabañas de mejorar con ayuda de las autoridades. Servicios básicos. Ya está en curso el tema del agua potable, también se están haciendo las cuestiones de la planta de tratamiento de aguas residuales. Y tercero, vamos a trabajar con el tema de lo que es el gas natural y también el tema de iluminación. Servicios básicos. La segunda línea que tenemos es el tema de vialidad. Como datos decirles que el 90% de las viñas, los viñedos, las uvas, los vinos que se producen aquí en Tarija son regados con el agua de San Jacinto. Estela Suruguay, una de las vendedoras más antiguas de la zona, menciona que es de suma necesidad mejorar las condiciones de salubridad y turismo con el fin de potenciar este atractivo turístico. Ya vendemos más de 30 años ahí. Entonces no vemos de las autoridades aquí de Tarija, como este es un centro turístico, pero son muy olvidados. Entonces necesitamos que nos apoyen las autoridades. En vez de apoyarnos, nos va a clausurar eso. Entonces eso pedimos aquí al pueblo de Tarija para que queremos mejorar también el turismo. Desde el Consejo Municipal se impulsan varios proyectos con la finalidad de rescatar el atractivo de esta zona, más aún cuando en la actualidad urge la necesidad de implementar servicios básicos. En el caso de agua potable, el contrato que ha firmado la alcaldía es de 1.600.000, eso ya está firmado, es decir, solo falta una licencia ambiental para que inicie. En el caso de la microplanta, se está calculando un presupuesto no mayor a 100.000 bolivianos para hacer un estudio. Ese estudio determinaría cuánto costaría hacer esta microplanta y tendría que incluir el sistema de colector que vaya a lo largo de la represa para recibir las aguas residuales. Recién tendríamos ese costo. Entre tanto, autoridades del municipio de Cercado mencionan que aún se debe solucionar el tema legal para realizar inversiones en San Jacinto, teniendo en cuenta que existen competencias departamentales y nacionales. Existe un decreto supremo, que existe una cota máxima en la cual es propietaria el proyecto múltiple de San Jacinto, entonces no podemos tampoco tomar ese tipo de decisiones sin hacer ese previo análisis. Prometer plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento, agua potable en la zona, cuando todavía no sabemos si legalmente ellos están constituidos legalmente en la zona. Eso también da cuenta de que tenemos que ser responsables con nuestras promesas.